Todo el mundo la miraba Lo hará por darme la cara pero vive equivocada Porque ya no siento nada, hace tiempo la olvidé Siempre fue tan orgullosa, egoísta y ambiciosa Un día me devolvió el anillo que le di Y buscando otros caminos voló como una paloma Y yo como un pajarillo triste solo me quedé Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir Caminé bajo la lluvia, el agua me iba cayendo Tan solo mi pensamiento, su bella imagen quedó Y solo como un peregrino quise dar luz a mi sombra Y que cesara el diluvio que había en mi imaginación Así fue pasando el tiempo hasta que logré que un día La sonrisa de mis labios de nuevo volviera a mí Después de curar mi herida otra vez la muy maldita Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón Ya pagué las consecuencias del amor que tuve ayer Quiero vivir Oh Señor, ayúdame, ábreme las puertas de la libertad No quiero cadenas que torturen más mi corazón